A todos, en nombre del Periódico de España y del Grupo Prensa Ibérica, queremos darles el agradecimiento por la asistencia. Con un horizonte 2030, con un horizonte incluso 2050, y un objetivo enormemente ambicioso, que era ser el primer continente neutro en carbono para ese año 2050. Toda esta hoja de ruta tiene un horizonte de sostenibilidad. Los fondos, se ha dicho, son una oportunidad única para avanzar en las reformas estructurales y en los proyectos de inversión necesarios para transformar y modernizar de manera integral la economía española. Vamos cogiendo inercia, si bien probablemente falta terminar de aterrizar, que se vea que los fondos llegan y penetran de una manera real. En el 2021, tal vez, ha sido un periodo más de diseño conceptual y ahora se empieza a aterrizar. Nos falta todavía coger velocidad. Actualmente en España hay habilitadas dos convocatorias, una por 150 millones de euros y otra por 250 millones de euros, que básicamente lo que va a hacer es ayudar a que esos consumidores industriales de hidrógeno puedan comprar el verde a un coste más competitivo. Se dice que por cada euro público que nos va a llegar van a ser necesarios multiplicar por tres, aunque es la iniciativa privada, la inversión privada, y por lo cual esa colaboración pública-privada es fundamental desde el punto de vista de la inversión. El 55% de los edificios en España no tienen ningún criterio de consideración térmica, de aislamiento y demás, están diseñados sin ningún tipo de criterio térmico. Tenemos que hacer una rehabilitación y pensar y diseñar una rehabilitación inteligente que nos sirva para la próxima década. También muchas veces creemos que ahí está alguna traba de que las cosas funcionen un poco más rápido porque no hay comunicación en horizontal, en realidad entre las administraciones. Las empresas desde luego le habláis a las administraciones, las asociaciones le hablamos a las administraciones, le hacemos llegar toda la información, pero luego parece que queda ahí, que eso no permeabiliza y eso nos ayudaría bastante también a avanzar. ¡Gracias!